Génesis capítulo 1 versículo 28 Y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven Sobre la tierra La Sagrada Escritura nos enseña Que Dios creó al hombre y a la mujer A su imagen y a su semejanza La palabra del Señor nos enseña Que cuando Adán y Eva pecaron Dice que luego se escuchó Que Dios se movía en el huerto O sea se dieron cuenta de la presencia de Dios Aparte de eso también escucharon La voz de Dios Porque Dios le habló a Adán Y le dijo donde estas Adán Y Adán le respondió Acá estoy Señor Tuve miedo Y me escondí Y Dios le dice Porque te escondiste Con eso descubrimos Que el hombre tenía relación Íntima con Dios El hombre hablaba con Dios Dios hablaba con el hombre Cuando Dios dice Ahí en Génesis capítulo 1 versículo 28 Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla Y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Dios les estaba diciendo Algo bien sencillo Y bien concreto Déjense ustedes guiar por su creador Ustedes van a poder ser gobernantes De toda la creación Pero ellos no sabían como hacerlo El único que conocía todas las cosas Era Dios Así es que el hombre y su mujer Deberían de moverse de acuerdo a la voluntad de Dios No dar un solo paso por sí mismos No hacer nada porque ellos pensaban que así era Sino permitir que Dios a través de ellos Fuera el que gobernara y el que controlara Algo tan simple como lo que debe suceder En cada hombre y en cada mujer Que le entrega su vida a Cristo ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros De manera que de ahí en adelante Ya nosotros no hacemos decisiones como antes Tenemos que hacer decisiones Por el Espíritu Santo No se olvide de Pablo que dijo en Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Pero que está diciendo hermano Rodríguez Fíjese bien ¿Cuál era el plan de Dios? Llenen toda la tierra De familias De hombres y mujeres Padres de familia Líderes del hogar Temerosos de mí Que les enseñen a sus hijos el temor de mí Llenen todo el mundo de familias Con el temor de Dios Eso es lo que Dios quería Una vez más ponga atención aquí Génesis 1.28 Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicados ¿Qué dice enseguida? Llenad la tierra Multipliquense Y llenen la tierra O sea Tengan muchos hijos Hasta que se poble toda la tierra Pero quiero Que cada uno de los hijos de ustedes Tenga el conocimiento De su creador Y que ese se case con su mujer Y tenga muchos hijos Con el conocimiento de su creador Ahora El punto aquí hermanos Se torna un poco raro ¿Por qué razón? Porque Después de unos Mil seiscientos años Alrededor de mil seiscientos años Dios decide Destruir Al mundo Apenas pasaban alrededor De mil seiscientos años Y Dios Y Dios decide Acabar Con toda la humanidad ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla? La falla estuvo De que el hombre En primer lugar No escuchó El mandamiento divino El hombre No se mantuvo En la voluntad De Dios No tuvo a Dios En primer lugar Ojalá que me entienda Hermano Ese es El eterno problema De los cristianos De que no le cedemos El primer lugar A Dios En lo que hablamos En lo que pensamos En lo que planeamos Sino que de pronto Nosotros Hacemos decisiones Muy rápidas Y luego Tenemos problemas Acá el mandamiento De Dios fue Multipliquense Y llenen la tierra De familias Temerosas De Dios Pero ¿Qué pasó? Apenas comenzando El hombre Apareció Satanás Le dijo a Eva Con que Dios Les ha dicho Que no coman De todos los árboles Eva conocía bien Lo que Dios dijo Porque le contestó Correctamente Y le dijo No Dios dijo Que no comiéramos Del árbol Que estaba en medio Del huerto Que podíamos comer De todos los demás Menos Del árbol Que está En medio Del huerto Sin embargo Sin embargo Terminó Nos revele En esta noche Cuál es su voluntad Y que es lo que Debemos hacer Nosotros Mira lo que dice Aquí Génesis capítulo 6 Versículo 1 En adelante Aconteció Aconteció Que cuando comenzaron Los hombres A multiplicarse Sobre la faz De la tierra Y les nacieron Hijas Que viendo Los hijos De Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron Para sí Mujeres Escogiendo Entre todas Y dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente Él es carne Mas serán Sus días Ciento Veinte Años Mira que tremendo Dios Había dado Un mandamiento El hombre Conocía A Dios Sabía A quien Lo había creado Sabía A quien Hacerle caso Sabía A quien Dedicarse Sabía A quien Consagrarse Debería De desconocer A cualquier Otro Intruso Sin embargo Hermano Hermana Le puso Oído A Satanás Y el mismo Se causó El tropiezo Y de ahí En adelante Se olvidaron De lo que Dios Había dicho Que el quería Que llenaran La tierra De familias Temerosas De Dios Acuérdese De los dos Primeros Hijos De Adán Y Eva Quien fue El primero De los hijos De Adán Y Eva Caín Fue El primero Caín Fue Bueno O fue Malo Al final Fue Malo O sea Tendió Al mal Y luego Abel El otro Hermano Tendió A hacer El bien La Biblia Habla Que en cierta Ocasión Sintieron Acercarse A Dios Y hacerle Una ofrenda Y la Biblia Dice hermanos Que Caín Ofreció Legumbres Y frutas Y cosas así Sin embargo Abel Ofreció Un corderito En sacrificio Y la Biblia Dice Que Dios Se agradó De lo que Hizo Abel Pero no Se agradó De lo que Hizo Caín Quiere decir Que ellos Sabían Que había De ofrecerse A Dios Había De ofrecerse Un sacrificio Y si Caín No tenía Animalitos Porque era Labrador De la tierra Bien Podía decirle A su hermano Sabes Que Te cambio Ciertas Cosas De la tierra Por un animalito Para que Ambos Le sacrifiquemos A Dios Un corderito Sin embargo Sin embargo No lo hizo Ofreció Lo que Él quiso Y llegó El momento Hermanos Que Dios Se agradó Del sacrificio De Abel Pero no se Agradó Del sacrificio De Caín Y al final Vemos Como Caín Mató A su hermano Abel Como que Ahí se Acababa La línea De los que Querían Hacer La voluntad De Dios Pero Dios Se proveyó De alguien Más Y el tercer Hijo De Adán Se llamó Sed Y él Sintió Inclinarse A hacer La voluntad De Dios O sea Que vemos Como Dios Persistía En que Se hiciera Su voluntad Pero muy Pronto La descendencia De Sed Comenzó A olvidarse De lo que Era La voluntad De Dios Que era La voluntad De Dios La voluntad De Dios Era que Se llenara La tierra De hombres Y mujeres Temerosos De él Que no hiciera Nada Que no fuera De acuerdo A la voluntad De Dios Que no se Moviera Nada En la cual No se le Tomara En cuenta A Dios Dijo Dios Llenen La tierra Sojuzguen La o sea Tienen Toda la libertad Hagan Lo que Tengan Que hacer El asunto Es Que llega El momento Que aquellos Que tenían Temor De Dios Descendientes De Sed Comenzaron A ver Que las Hijas O la Descendencia De Caín Que traían Pecado Que traían Maldad Eran Hermosas Y comenzaron A tomar Para así Aquellas Mujeres En otras Palabras Comenzaron A mezclarse Ojalá Que me Entienda Comenzaron A mezclarse Con aquellos Que no Tomaban En cuenta Dios Y déjeme Decirle Que difícil Es Traer A una Almita A la iglesia Que difícil Es Pero Que fácil Se le puede Desanimar Y se le puede Perder Yo lo he tenido Por experiencia A través De los Años Hemos Batallado Ganando Almas Y de pronto Las almas Por cualquier Cosita Se dañan Y se fueron Al mundo Que difícil Es que la obra Crezca Pero que fácil Es que la obra Se desvanezca Porque me dice Esto hermano Rodríguez Por esta Razón De que los Que tenían Temor De Dios Como era La descendencia De sed Porque la Biblia dice Que de la Descendencia De sed Comenzaron A invocar El nombre De Jehová O sea Comenzaron Ellos A glorificar A Dios Pero su Error Fue Comenzar A poner Atención En las Mujeres De aquellos Que no Tenían Temor De Dios Ellos Se emocionaron Y comenzaron A querer Ya Formar Familias Con ellos Ahora Póngase A pensar En esto El problema El error Fue el siguiente El que ellos No tenían El plan De hacer La voluntad De Dios Porque la Voluntad De Dios Era que se Mantuvieran Limpios O sea Como una Especie Como un Estirpe De parte De Dios Temerosos De Dios Y empezar A extenderse Por todos Lados Como Dios Se los Había Mandado En otras Palabras Aparecieron Por ahí La descendencia De Caín Y comenzaron A poner Atención En las Hijas De ellos Y comenzaron A estacionarse Comenzaron A quedarse Ahí Cuando el Plan De Dios Cuando lo Que Dios Deseaba Era que se Llenara Todo el Mundo De familias Temerosas De Dios De hombres Y mujeres Los cuales Pusieran Pusieran A Dios En primer Lugar Antes Que cualquier Otra Cosa Ojalá Que me Estés Entendiendo Hermano Y más Vale Que me Entiendas Porque vas A estar Mirando Como Multitudes De pastores De líderes De organizaciones Van a tender A unirse En estos Últimos Años A unirse Como un solo Pueblo Con ese Eslogan O con esa Modalidad De que tienen Que ser Uno Porque el Señor Dijo Que era necesario Que se unieran Para que la gente Se dieran cuenta Que eran hijos De Dios Y que eran Seguidores De Cristo En esto Conocerán Las gentes Que sois Mis discípulos Si os Amareis Los unos A los otros Si debemos Amarnos Si debemos Unirnos Pero nos Debemos Unir Conforme A lo que Está establecido En la Palabra De Dios Si por Alguna Razón Yo no Aprendí Bien Y a Miren Muestran Que estoy Falto En algunas Áreas Tengo Que reconocerlo Tengo Que aceptarlo Y tengo Que humillarme Y tomar Lo que Tenga Mejor Fundamento Me Estás Entendiendo Hermano Entonces Aquella Gente Que tenía Temor De Dios Comenzaron A irse Por los Sentimientos Por las Pasiones De la Carne Y Comenzaron A estacionarse Comenzaron A establecerse Y se Fueron Haciendo Cada Día Más Insensibles A la Presencia De Dios Al grado Que dice La Palabra De Dios Que Llegó El día Que Ya Casi Todos Los Hombres Y Las Mujeres Iban Solamente Tras Las Pasiones De Su Carne Y dijo Dios No voy A estar Peleando Con Ellos Porque Ciertamente Ellos Son Carne Que Quiere Decir Carne Andan Conforme A sus Sentimientos Conforme A sus Emociones Es decir Andan Como andábamos Nosotros Antes De Conocer A Cristo Y dijo Dios Para que Voy a Estar Luchando Contra Ellos No Me Van A Entender Van A atender Siempre Hacer Su Voluntad Mejor Les Trazo Ya La Línea Y Les Voy A Dar 120 Años De Plazo Y Los 120 Años De Plazo Se Cumplieron Y Solamente Ocho Personas Fueron Salvas De Toda Aquella Generación Entonces Ahí Nos Damos Cuenta Como Es Que En Aproximadamente 1600 Años Dios Acabó Con Aquella Generación Pero Porque Acabó Con Aquella Generación Porque No Hicieron Lo Que Dios Les Mandó No Hicieron Lo Que Dios Les Mandó Y Que Les Mandó El Señor Que Hicieran Les Mandó Que Llenaran Toda La Tierra De Hombres Y Mujeres Temerosos De Dios Yo Yo Fijo En Estos Días Hay Hermanos Que Dicen Hermanos Rodríguez Gloria a Dios Otro Canal De Televisión Y Usted Ve Ese Canal De Televisión Hermano Y La Pura Prosperidad Y El Puro Materialismo Y Solamente Las Cosas Materiales Usted No Escucha Palabra De Dios Usted No Escucha Un Mensaje Que Le Que Brante El Corazón Usted No Escucha Que Pecado En Muchos Lugares Ya No Se Habla Del Pecado Ya No Se Habla De Satanás Porque Dicen Que No Quieren Glorificar Al Pecado Ni A Satanás Que Porque Satanás Está Vencido Y Que El Pecado Ya Se Lo Llevo Cristo Que Entonces Ya No Hay Que Hablar De Eso Pero Tampoco Hay Quebrantamiento Tampoco Hay Humillación Tampoco Hay Personas Que Se Conviertan Al Señor Desde Lo Profundo De Su Corazón Muy Pronto Vamos Conforme A Nuestros Pensamientos Conforme A Nuestras Filosofías Y No Conforme A Lo Que Está Establecido En La Santa Y Bendita Palabra De Dios Te Acuerdas Cual Fue El Mandamiento De Dios Para Adán Y Eva Dijo Vayan Por Todo El Mundo Llen Toda La Tierra De Hombres Y Mujeres Temerosos De Dios Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Ahora Quien Está Hablando Aquí Aquí Está Hablando Cristo Jesús Ahora Acuérdate De Esto Estamos Hablando De La Nueva Creación De La Nueva Creación Espiritual Porque Hay Una Nueva Creación Espiritual Cuando Nosotros Creemos En Cristo Nosotros Somos Sacados Del Mundo Del Pecado De La Maldad Somos Hechos Nuevas Criaturas O sea Entramos A La Nueva Creación Somos Creados De Nuevo Segunda De Corintios 5 17 De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Todas Son Hechas Nuevas Ahora Ya No Estamos Como Adán Y Eva Que Fueron Creados Porque Ellos Fueron Creados Físicamente Nosotros Fuimos Recreados Espiritualmente De Manera Que En El Momento Que Nosotros Nacemos De Nuevo Recibimos El Mismo Mandato Que Dios Les Dio Adán Y Eva Porque Se Supone Que Tú Y Yo Ya Somos Familias Temerosas De Dios Que Ya Somos Familias Que No Vamos A Movernos Como Nos Movíamos Antes Ese Es El Problema Eterno Que Tenemos La Mayor De Los Que Nos Hemos Convertido A Cristo De Que Nos Nosotros A veces Tenemos La Idea Hermanos Allá En Nuestro Corazón De Que El Cristianismo Es Como Si Estuviéramos En Otra Religión Y No Es Otra Religión Es Una Relación Íntima Con Dios La Palabra De Dios Nos Dice Que Tú Crees En Cristo Y Te Conviertes En Templo Y Morada Del Espíritu Santo La Palabra De Dios Dice Ahí En Primera De Corintios 6 19 O Ignoráis Que Vuestro Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Que Has Recibido De Dios El Espíritu Santo El Cual Ha Venido A Ti Dice Ya No Sois Vuestros Ya No Eres De Ti Mismo Ahora Tienes Que Ser Gobernado Por El Espíritu Santo En Ti Mira Lo Que Es El Fundamento Del Cristianismo Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Quien Habla Ahí Cristo Jesús Tu Señor Mi Señor Que Somos Nosotros Hablando Espiritualmente Bíblicamente Somos La Iglesia Cristo Cristo La Cabeza Nosotros Somos El Cuerpo Y La Cabeza Es La Que Manda El Cerebro Es El Que Manda El Cuerpo No Se Mueve Si El Cerebro No Trabaja Cristo Es El Cerebro De Nosotros Hablando Espiritualmente En El Momento Que Nosotros Somos Transformados En El Momento Que Somos Limpiados En El Momento Que Nos Convertimos En Nuevas Criaturas La Palabra De Dios Me Habla A Mi Con Mi Esposa Somos Las Cabezas Y De Ahí Nosotros Debemos De Tomar En Serio Al Señor Y Tener En Cuenta Que Somos Familias Nuevas Familias Temerosas De Dios Y El Plan De Dios Que Dice Mateo 28 19 Por Tanto Ir Y Hacer Disípulos A Todas Las Naciones Deténgase Ahí Por Tanto Ir Y Hacer Disípulos Dios A Todas Las Naciones Ya Fuiste Convertido En Una Nueva Criatura Ya Tu Hogar Se Convirtió En Un Hogar Temeroso De Dios Ahora Vete Por Todo El Mundo Y Todos Aquellos Que Se Desviaron De La Verdad Y Todos Aquellos Que Se Apartaron Del Camino Ve Trayéndolos A Los Pies De Cristo No Se Si Me Estoy Explicando Escúchame Bien Lo Que Te Voy A Decir Hermano Hermana El Fin Viene Y No Se Tarda Y Hay Gente Que Dice El Fin Viene Por El Pecado Del Hombre Antes Que El Pecado Del Hombre Está La Desobediencia Del Pueblo De Dios La Biblia Nos Habla Muy Claramente Que Dios Acabó Con La Humanidad Del Tiempo De Noé No Tanto Por El Pecado De Aquella Gente Sino Por La Desobediencia De Los Que Conocían A Dios Que Comenzaron A Mezclarse Con Aquellos Que Habían Perdido El Temor De Dios Y En Lugar De Llenar La Tierra De Familias Temerosas De Dios Se Estacionaron Se Establecieron Y Se Mezclaron Y Ya No Quisieron Ir A Ningún Lugar Ignorando La Voluntad De Dios Me Entiendes Hermano Yo He Aprendido La Palabra De Dios Desde Mi Conversión Yo Nací Espiritualmente Con Esa Orden Y No Solamente Tengo Que Ser Yo Muchas Veces Me He Puesto A Llorar Cuando Me Siento Impotente De No Poder Tomar Todos Los Programas De radio Que Me Ofrecen Por Donde Quiera De No Poder Abrir Las Iglesias Que Puedo Abrir Por Donde Quiera De No Tener El Dinero Para Abrir Una Iglesia Ahí Donde Hay Mucha Gente Te Me 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 De Y M De Me Porque Nada Más A M Porque Señor Habiendo Tantos Predicadores Porque No Les Muestras Lo Mismo Hijo Yo Les Muestro Lo Mismo Pero Tú Me Escuchas Tú Pones En Práctica Por Eso No Te Dejo En Paz Porque Tienes Esa Visión Entiende Hermano Entiende Hermana El Fin Viene No Tanto Por El Pecado Del Hombre Sino Porque El Que Ha Conocido A Dios No Ha Ido Metiéndose Por Todos Lados Te Voy A Dar Una Prueba Nada Más Una Iglesia Que Comienza A Crecer A Crecer A Crecer Y El Hombre No Tiene El Reconocimiento De Dios Y No Se Está Dirigiendo Por El Espíritu Santo Simplemente Crece Y Crece Y Crece Y Crece Y Si Alguien Quiere Abrir Por Ahí Ya Ministros Capacitados Él Dice No No Puedes Ir Aquí Tienes Que Estar Pero Porque No Puedo Ir Porque Me Tengo Que Estar Acá Te Tienes Que Estar Acá Porque Aquí Necesito Tus Diezmos No Vamos A Dividirnos Porque Yo Tengo Que Amasar Todo Lo Que Se Está Moviendo Aquí Oh Bendito Sea Dios Déjame Decirte Que En Todos Los Años Que Tengo En El Ministerio No Va Haber Hombres Ni Mujeres Que Me Puedan Decir Hermano Rodríguez Se Ha Querido Estacionar Aquí Comenzando El Ministerio En 1985 Me Llamó El Señor A Poner Programas De Radio Y En 1987 Y Ahí Va Yo Con Esta Parejita Para Centro América A Llevar El Mensaje Para Allá Y De Allí Nos Fuimos Hasta Sudamérica ¿Por Qué? Porque Conocí La Palabra De Dios Porque Sabía Que Era Una Familia Nueva Y Porque El Señor Quería Que Se Extendiera Su Mensaje Por Donde Quiera Hay Una Familia Aquí Que Teme A Dios Ah Pues Que Se Plante Una Plantita De Estas Allá Y Otra Más Allá Y Otra Más Allá Aún Los Mismos Pajaritos Se Llevan Una Fruta Y Se La Llevan De Un Pueblo A Otro Y Allá Aparece Aquella Fruta Donde Nadie La Llevó De Las Personas Pero Un Animalito Se Llevó Esa Fruta Y Allá Apareció Esa Semillita Y Allá Nació El Viento Es El Que Se Encarga De Llevar El Polen De Una Flor A Otra La Avejita Va De Una Flor A Otra Para Que Haya Fruto Para Que Haya Semilla Y Nosotros Tenemos Que Meternos Por Donde Quiera Si Es Que Realmente Tenemos Lo Que Agrada Dios Porque Hermano Rodríguez Porque Muchas Veces Nosotros Tratamos De Quedarnos En Un Solo Lugar Yo Tengo Miedo A Quedarme En Un Solo Lugar Y Eso Déjame Decirte Ha Habido Hermanos Que Me Dicen Hermano Rodríguez Se Está Haciendo Viejo Les Digo No Ya Me Hice Viejo Hermano Se Haciendo Viejo Y Déjeme Decirle Usted A Todo Lo Que Tiene Al Rato Puede Usted Estar Sin Poder Trabajar Enfermo Y De Que Va Vivir No Hay Cosa Más Gloriosa Que Tú Te Dejes Mover Por El Espíritu Santo Por Eso Una Vez Más Les Digo Hermanos Hermanas Abran Sus Ojos Extiendan Su Mirada El Asunto No Es Nada Más Estar Nosotros Aquí Estarnos Reuniendo Aquí Cada Noche Que Vamos A Esperar La Venida Porque Hermano Porque No Estamos Haciendo La Voluntad Del Señor La Voluntad De Dios Desde Un Principio Fue Y Los Bendijo Dios Y Les Dijo Fructifiquen Multipliquense Llenen La Tierra Pero Llenen La Tierra De Que De Hijos Nada Más No De Hijos Temerosos De Dios De Familias Temerosas De Dios Ese Es El Plan De Dios Si Te Metes Al Internet O Si Lees Una Revista Cristiana Vas A Encontrar Mucho La Palabra Mega Iglesia Sabes Que Quiere Decir Eso Que Es Una Iglesia Gigantesca Una Congregación Gigantesca Y Hay Un Montón De Ignorantes Oye Bien Un Montón De Líderes Ignorantes Buscando Los Métodos Para Tener Una Mega Iglesia Ignorantes De La Palabra De Dios Yo No Digo Que No Busquemos Una Gran Congregación Pero Esa Congregación A medida Que va Creciendo Se Va A Extendiendo Le Salen Muchas Hijitas Y Hay Que Estar Dispuestos A Que Esas Hijitas También Nazca De 1987 A 1994 1994 El Señor Me Concedió Establecer 29 Congregaciones Alrededor Al centro Había una Iglesia Un día El Señor Me llamó Con una Y luego Con otra Y con otra Y con otra Y muy pronto Teníamos 29 Congregaciones Aquí En el sur De California Pero Lamentablemente No todos Tenían La misma Visión Y Algunos Establecieron Por ahí Y solamente Comenzaron A llenarse Los bolsillos De dinero Y les Amargado El haberse Llenado Los bolsillos De dinero Porque han Quedado Avergonzados Por el Diablo Porque Porque Ese no era El plan De Dios A veces Me dicen Hermano Rodríguez Pero Porque Confió Usted Aquí Porque Confió Usted Acá Y Porque Confió Más Allá Porque Yo Los veo A todos Y los veo Como que Aman A Dios Yo creo Que Dios Hizo La obra Que hizo Conmigo Porque Voy a Desconfiar No debería De ser Así Pero Es así Hermano Pero Porque Es así Porque No tenemos Visión Espiritual Has nacido De nuevo Hermano Ha nacido De nuevo Hermano Somos Nuevas Familias En Cristo Somos Familias Espirituales El plan De Dios Es que Se llene El mundo De familias Como tú Y como yo Yo nunca Limité Oiga Y se lo digo Con todo el corazón Nunca Limité A alguien Para que No se Desarrollara Entre nosotros El que Tenía Llamamiento De Dios Para predicar Lo dejé Predicar Y Dios Lo usó Hasta el día Que comenzó A olvidarse De Dios Y Dios Lo abandonó Hay muchos Por ahí Decimos Ahí en mi Tierra Arrumbados Que no sirven Para nada Porque no Tomaron En cuenta Dios Dios Comenzó A dar Frutos En ellos Dios Comenzó A mostrar Su gloria En ellos Pero de pronto Ellos Creyeron Que eran Ellos Y no Y no Y no El Señor El que Los levantaba Y pensaron En algo Grande Para ellos Nosotros No debemos Pensar En algo Grande Para nosotros Debemos Pensar En algo Grande Para Dios Porque Él es El Redentor Porque Él es El que Hace Las Obras Porque Nosotros Somos Empleados Aleluya Una vez Más Que dijo Cristo Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Por tanto Y Hace Disípulos A todas Las Naciones No te Parece Que es Lo mismo Que dijo Dios Al principio De la Creación Material No se Te hace Que es Lo mismo Que Dios Le dijo A Dan Y Eva La Primer Familia Que Él Creó A su Imagen Y a Su Semejanza Y no Crees Que cuando Nosotros Creemos En Cristo Venimos A Quedar Conforme A su Imagen Y a Su Semejanza Volvemos A Tener Esa Forma Espiritual Que Tenía El Primer Hombre Y la Primer Mujer Y De Allí Hay Que Empezar Y Que Hay Que Hacer El Señor Dijo Por Tanto Vayan Y Hagan Disípulos A Todas Las Naciones Váyanse Por Las Pervertidos Hagan Los Que Crean En Mí Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Quien Está Hablando Ahí Y Quien Es Jesús Él Es Tu Señor Él Es Mi Señor Él Es Mi Rey Dice Así Verso 15 El Señor Dice A Quien Le Dice A Sus Disípulos Y Está Comenzando El Cristianismo Está Comenzando La Nueva Gente Temerosa De Dios Está Comenzando Con Aquellos Que Ya Tienen El Nuevo Nacimiento En Ellos Y Les Dice Así Verso 15 Marcos 16 15 Y Les Dijo Id Por Todo El Mundo Y Predicad El Evangelio A Toda Criatura Que Precioso Date Cuenta De Esto Cuando Dios Tenía Adán Y Eva Delante De Él Solamente Eran Ellos Dos Y Los Bendijo Y Les Dijo Váyanse Y Llenme Todo El Mundo De Parejas Como Ustedes Conocedoras De Dios Temerosas De Dios Dispuestos A Hacer La Voluntad De Dios Llenme Todo El Mundo Ahora Nos Dice A ti A mi Andan Muchos Que Se Revelaron Pero Yo No Quiero Que Se Pierdan Yo Quiero Que Ellos Se Conviertan Y Para Eso Te Escogí A ti Y Te Escogí A ti Mira Hermano Da Tristeza De Ver En Ocasiones A Tantos Cristianos Los Cuales Están En Una Iglesia Viviendo Como Si Fueran Grandes Personajes Porque Como Si Fueran Grandes Personajes Porque Piensan Que Dios Nos Escogió Por Sabios Por Hermosos Porque Teníamos Un Don Muy Especial Que Él Necesitaba Y No Hermanos Al Menos Yo En Lo Personal Hace 35 Años Me Llamó El Señor Me Sacó De La Inmundicia Me Sacó De Lo Peor Cuando Andaba Con El Corazón Lleno De Odio Lleno De Rencor Y Me Sacó De Ahí Y Me Cambió Y Después Que Me Cambió Dijo Quiero Muchas Familias Como Tú La Voluntad Del Señor Jesús A Los Nuevos Creyentes A Las Nuevas Familias Temerosas De Dios Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura O Sea A Esas Criaturas Que Se Desviaron A Esas Criaturas Que Se Alejaron De La Voluntad De Dios Traemelos Devuélvemelos Por eso Mis Hermanos No Debemos Pensar En Estar Solamente Nosotros Aquí Piensen Los que Están Congregados En Esta Iglesia Lloren Lloren Busquen Al Señor Para Que Este Lugar Se Llene Y Hay Que Salir Hablarles Por Todos Lados Hay Alguien Por Ahí Esperando Que Le Llevemos La Palabra De Dios Y Cuando Alguien Venga A La Iglesia No Los Corramos Hermanos No Los Maltrat No Los Critiquemos Amémos Les Tengamos Cuidado Con Eso Porque Muchas Veces Se Dañan A Las Almas Y Un Alma Costó La Sangre De Cristo Jesús No Te Olvides De Esto Lucas Capítulo 24 Versículos 45 En Adelante Entonces Les Abrió El Entendimiento Para Que Comprendiesen Las Escrituras Que Momento Tan Glorioso Donde El Señor Después Que Resucitó Se Aparece A Sus Disípulos Yo Le Digo Señor Tú Eres Grande Yo En Tu Lugar Ni Los Hubiera Buscado Porque Hermano Porque Todos Lo Dejaron Solo Todos Se Apartaron Si Lo Veían Allá Lo Veían De Lejos Escondidos A Pedro Que Dijo Que Iba Dar Su Vida Por El Señor Cuando Lo Vieron Por Ahí En Un Lugar Calentándose Le Dijeron Tú Andabas Con Él ¿Verdad? Tú Andabas Con El Galileo Y Él Dijo Ni Si Quiero Lo Conozco Lo Nego Todos Lo Dejaron Y Después Que Resucitó Se Les Apareció Como Si Nada Hubiera Pasado Y Les Volvió A Confiar Todavía Yo No Les Hubiera Confiado Nada Pero Él Es Maravilloso Él Es Maravilloso Él Les Volvió A Confiar En Marcos Capítulo 16 Versículo 14 Que Dice Vamos A Volvernos Un Poquito Finalmente Se Apareció A Los Once Mismos Est 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 Sent A La Mesa Y Les Reprochó Su Incredulidad Y Dureza De Corazón Fíjense Bien Porque No Habían Creído A Los Que Habían Visto Resucitado Y Que Más Sigue Y Les Dijo Ir Por Todo El Mundo Y Predicá Del Evangelio A Toda Criatura Mira Que Tremendo Se Les Aparece Y Les Llama La Atención Porque No Creyeron Si Les Dije Que Iba A Resucitar Porque No Creyeron Yo Les Hubiera Reprochado La Dureza De Corazón Y Les Hubiera Corrido Y Les Hubiera Dicho No Quiero Volver A Saber Más De Ustedes Pero Mi Señor Les Reprochó Seguramente Con Amor Y Les Dio El Mandamiento Para Que Siguieran Trabajando Para Él Y Acá En Lucas 24 45 Dice Y Les Abrió El Entendimiento Que Quiere Decir Eso Les Reveló Les Abrió El Entendimiento Para Que Comprendiesen Las Escrituras Y Les Dijo Así Estaba Escrito Y Así Fue Necesario Que El Cristo Padeciese Y Que Más Y Resucitase De Entre Los Muertos Al Tercer Día Que Más Y Que Se Predicase En Su Nombre El Arrepentimiento Y El Perdón De Pecados En Todas Las Naciones Comenzando En Jerusalén Y Vea Lo Que Dice En Seguida Y Vosotros Sois Testigos De Estas Cosas Que Les Estaba Diciendo Ustedes Son Los Que Van A Testificar De Estas Cosas Ustedes Ustedes Son Los Que Van Hacer Ese Trabajo Es Necesario Que Se Comience En Jerusalén A Predicar El Arrepentimiento Y El Perdón De Pecados En Mi Nombre Por Todo El Mundo Váyanse Reconcílienlos Póngalos En Comunión Con Dios Te Das Cuenta Hermano Es Hasta Una Abominación A Dios Es Una Ofensa Dios Tener La Idea De Estar Metidos Aquí En La Iglesia Nada Más Solo Nosotros Solo Nosotros Hasta Cuando No Podemos Tener La Mente Tan Reducida Debemos De Tener La Revelación Dice Les Abrió El Entendimiento Para Que Comprendiesen Las Escrituras Y Les Dijo Así Este Escrito Y Así Fue Necesario Que El Cristo Padeciese Y Que Resucitase De Entre Los Muertos Al Tercer Día Y Que Se Predicase El Arrepentimiento Desde Jerusalén Y Ustedes Son Mis Testigos Pero No Se Muevan Les Dicen El Verso 49 Pero No Se Muevan De Aquí Hasta Que Sean Saturados Del Poder De Lo Alto Hemos Sido Saturados Del Poder De Lo Alto Hermanos Sabemos Lo Que Es El Poder De Dios Sabemos Lo Que Es El Pentecostés Sabemos Lo Que Es El Bautismo Del Espíritu Santo Si Sabemos Lo Que Es El Bautismo Del Espíritu Santo Nosotros Debemos Dejarnos Mover Así Como Es El Plan Original De Dios Vayan Con Esa Idea De Estar Nada Más En Un Lugar Vamos A Tener La Idea De Que Este Lugar Se Llene Y Que Ya No Alcance La Gente Y Que Saquemos Una Plantita Y La Pongamos Más Allá Y Más Allá Y Más Allá Con Esto Les Termino Vean Lo Que Dice Hechos Capítulo Uno Y Ahí Vamos A Terminar Es El Mismo Lucas Que El Evangelio Que Acabamos De Leer Y Lucas Dice Ahí En El Verso Uno En El Primer Tratado O En La Primera Obra De Arte En El Primer Escrito Maravilloso De Dios O Teófilo Hablé Acerca De Las Cosas Que Jesús Comenzó A Ser Y A Enseñar Hasta El Día En Que Fue Recibido Arriba Después De Haber Dado Mandamiento Por El Espíritu Santo A Los Apóstoles Que Había Escogido A Quienes También Después De Haber Padecido Se Presentó Vivo Con Muchas Pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante Cuarenta Días Y Hablándoles Acerca Del Reino De Dios Mira Se Les Apareció A Sus Disípulos Por Cuarenta Días Hablando Con Ellos En Reuniones Privadas Después De Su Resurrección Verso 4 Y Estando Juntos Les Mandó Que No Se Fueran De Jerusalén Sino Que Esperasen La Promesa Del Padre La Cual Les Dijo Oísteis De Mi Porque Juan Ciertamente Bautizó Con Agua Mas Vosotros Seréis Bautizados Con El Espíritu Santo Dentro De No Muchos Días Dígate Lo Diciendo Señor Quieres Que Nos Reunamos Por Aquí Y Nos Entretengamos Quieres Señor Que Nos Formemos Una Sociedad De Lo Mejor Del Mundo Hermano Rodríguez Eso No Dice Es Lo Mismo Señor Restaurarás El Reino A Israel En Este Tiempo Señor Vas A Tomar El Control El Poder Y Vamos A Gobernar El Mundo Como Estábamos Escuchando Hace Un Poco A Un Líder De Los Del Reino Ahora Dice Esta Es La Iglesia Vamos A Tomar Aquí Vamos A Tomar Allá Vamos A Tomar Una Emisora Vamos A Tomar Un Canal Vamos A Tomar Un Banco Vamos A Gobernar Nos Vamos A Quedar Nos Vamos A Establecer Vamos A Cambiar El Fundamento No Podemos Cambiar El Fundamento Ellos Le Dijeron Maestro Se Estaban Metiendo Con El Poder Humano Con El Poder Mundial Se Estaban Metiendo Con Ser Una Sociedad Especial Hablando De Lo Literal De Lo Terrenal Y El Señor Mira Lo Que Les Dice Ahí Enseguida Dice En El Verso 7 Y Les Dijo No Os Toca Vos Saber Los Tiempos O Las Sazones Que El Padre Puso En Su Sola Potestad En Otras Palabras No Se Metan Con Los Asuntos Terrenos No Se Metan Con Los Asuntos De La Sociedad De Esta Tierra No Se Metan Con Otra Cosa Que Aquello A Lo Que Ustedes Han Sido Llamados Cuál Era La Misión De Los Disípulos Verso 8 Pero Recibir Poder Cuando Haya Venido Sobre Vos Otros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén En Toda Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Testigos De Que Testigos De Que Se Puede Entrar Al Reino De Dios En El Nombre De Jesús El Cristo Testigos De Que Hay Una Nueva Vida Testigos De Que Se Puede Tener Un Cambio Testigos De Que No Es Una Religión Sino Una Relación Intima Con Dios Testigos Me Seréis Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y Y Lo Lo Último De La Tierra En Otras Palabras Lo Que Ustedes Conocen Lo Que Ustedes Recibieron No La Visión De Lo Terrenal No La Visión Del Poder Terrenal Como Muchos Están En Estos Días Sino La Visión Del Poder Espiritual La Visión De Los Cambios Espirituales De Sino Por La Necesidad De Su Alma Que Conozcan Al Creador De Los Cielos Y De La Tierra Para Salir De Esta Tierra No Para Quedarnos Acá Ponte De Pie En Esta Noche Y Vamos Hablar Con Dios Padre Celestial Yo Te Que Así De La Misma Manera Como Tú Me Enseñas Estas Cosas Así También Cada Uno De Tus Hijos Y De Tus Hijas Lo Experimenten Señor Que Tomemos En Cuenta Cuál Era Tu Plan Del Principio Tu Plan Del Principio Era Que Aquella Pareja Que Tú Creaste Conforme A Tu Imagen Ni Semejanza Llenara Señor De Descendencia De Hombres Y Mujeres Temerosos De Ti El Mundo Padre Celestial Cuál Es Tu Propósito Para Nosotros Como Un Pueblo Redimido Como Un Pueblo Rescatado Como Un Pueblo Que Te Conoce Como Un Pueblo Señor Que Te Ama Como Un Pueblo Señor Que Sabe Que Somos Nuevas Criaturas Cuál Es Tu Propósito Tu Propósito Es Que Vayamos Por Todo El Mundo Señor Llenando De Hombres Y Mujeres Que Tengan Temor De Ti Que No Obren Por Si Mismos Que No Busquen Solamente Lo Material Porque Porque Material Perece Porque Todo Lo Que Hay En La Tierra Va A Desaparecer Porque Tu Palabra Dice Señor Que Esta Tierra Está Preparada Para Que El Día Del Juicio Sea Destruida Pero Que Nosotros Esperamos Según Tus Promesas Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Señor Concédenos Señor Extender Nuestra Mirada Más Lejos Concédenos Mirar Lo Espiritual Señor Concédenos Ver Las Cosas De Otra Manera Dios Mío No Permitas Que Nos Engañen Señor Aquellos Que No Tienen Revelación Porque Muchas Veces Pensamos Que Todo Aquel Que Dice Gloria a Dios Y Aleluya Es Un Siervo Tuyo Hoy Es Cuando Más Debemos Tener Cuidado Hoy Es Cuando Más Debemos Estar Alertas Hoy Es Cuando Más Debemos Estar Pendientes Dejándote A Ti La Dirección En Esta Noche Señor Que Cada Uno De Los Que Hemos Venido A Este Lugar Nos Llevemos La Enseñanza Señor Nos Llevemos Tu Palabra Nos Llevemos Tu Revelación Señor Y Y Que Salgamos Si No Entendemos Muchas Cosas Al Menos Que Salgamos De Aquí Diciendo Señor No Me Voy A Mover Si Tú No Me Lo Enseñas No Voy A Actuar Señor Si Tú No Me Lo Muestras Yo Sé Que Tú Nos Mostrarás Yo Sé Que Tú Nos Revelarás Señor Por eso En esta Noche Te Pido Que Tú Te Glorifiques En Cada Persona Señor